Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Baby, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de estirarte Y nadie va a tomar Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Tú soy tu rameo, pero no santo Hasta el pobo con la for y los espanto Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Tú soy tu rameo, pero no santo Hasta el pobo con la for y los espanto Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay El jenna favorito de tu mai El rango que tenía, todas las jenna y las nai Dile a este pobo que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía 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 Dile que tú eres mía